¡Hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... ¡Así es la vida! En el mero rancho mexicano ¡Tú! Soy su copia Te voy a dedicar mi carrera a ustedes y a mí ¡Ja, ja, ja! ¡Paparando por ahí para meterse en tercero! ¡En el tiempo de los... ¡Ah, me encanta! ¡En el tiempo para ya con un guerrero 18-0-0-5! Era la mujer, ¿no? Que estaba haciendo Chicos, tenéis el canal del creador El Coreano abajito en la descripción Suscribidos, por favor ¡Hola amigos! Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más A mi canal del Coreano, soy el Coreano de Regreso El día de hoy, aquí estamos Muchos van a saber en dónde estoy Es el 16 de septiembre Y se recuerdan videos de Montemorelos ¿Verdad? Aquí estamos en un evento Muy, muy chingón aquí Chequen nada más el ambiente ¿Estamos en dónde, cámara? Ah, el rodeo El rodeo No sé ni madre, es que es rodeo Pero no hay pedodeo Como que toros, caballos, vacas A ver, amigos, creo que se me hace conocido este güey A ver, vamos a ver si es este... ¡No, no, no, no! ¡Llebra el barro, no! ¡Manuel! ¡Wey! ¡Manuel! ¿Cuál quieres? ¿De fresa o de muero azul? ¿Eres tú? Sí ¿Qué haces acá, güey? Mira Ah, ¿quienes, güey? Pásale, pásale Ya, vende, vende, güey Me encanta Oye, una cosa tengo que decir Cuando probé algodón de azúcar en México por primera vez Sabía muy diferente a lo que sabe aquí Y creo que acabo de descubrir por qué Porque cada uno tiene su propio sabor O sea, ha dicho que el azul es de mora azul Y el rosa es de fresa Y aquí es como que creo que no hay sabor Solo hay sabor de algodón de azúcar Digámoslo Ya vendiste, güey ¿Cuántos llevas hoy? Uno ¿Llevas uno? ¿Cuánto ganaste? 50 ¿50? Bueno, ahorita mi jefe a ver si me rebaja Ya, déjalo, güey Ya, vamos a disfrutar el show Amigos, nos topamos a Manuel De hecho, ¿se acuerdan, verdad? El que salió contigo, Balta Ya, vende Vende a empezar el video bien ¿Cómo has estado? Bien, ¿tú qué onda? Oye Ya empezó el rodeo Ya, pero ya, espérate, güey Pero el video pasado Se hizo muy famoso el video El tío Balta Tío Balta, pero tú también Bueno, pues, más o menos Yumanji Muchos te decían que estás guapo y no sé qué Espérate, esposa Ahí sé, ya, ¿verdad? Esposa, puedes voltearte tan... Pues está padre tu sombrero, güey Se ve bien fresón ¿Cuánto te costó esto? Barato ¿Cuánto? Como 850 ¿800? ¿No es barato? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Es un millonario o qué pede? Estoy fiado, todavía lo debo ¿Pagaste con tarjeta de crédito? Todavía lo debo, sí A ver, explícame ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Estamos en la arena del rancho escondido ¿Otra vez rancho escondido? Otra vez Con la familia de los guerreros ¿Dónde pisé? Mierda ¿Dónde ordeñaste? Ordeñé Es el mismo pantalón Que me manché de leche Pero eso ya lo lavé Ya lo lavé ¡Qué pasada! Me encanta Quiero ir a un rancho Mira, mira qué divertido Hacen juegos de previo Mira, 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 mira ¡Qué chulo! ¡Ali, Elo! ¿Cómo estamos? Oye, tú siempre nos lo encasquetas Es como que siempre aquí primero Siempre, se los dejo Y según el corre O sea, siento que soy un juguete ¿O qué pedo? O sea, de aquí para acá Daniela ¡Qué guapa una vez más! Ustedes hicieron este evento una vez más, ¿verdad? ¡Qué padre! ¿Te acuerdas que los invitamos A hacer unos días que viniste? Ajá Estuviste ahí practicando Ándale, rodeo y todo eso Rodeo, sí De hecho, esto es otro pedo Es más grande que yo pensaba El evento Sí Está muy grande, ¿verdad? Está muy padre Yo te decía Te la vas a pasar muy bien Ojalá que puedas venir Me da mucho gusto que vinieras Llegué tarde, ¿no? Llegué ¿Para ya? Como siempre Es que estaba de pedo Anoche Anoche Bien pedo anoche Hasta viva México Ándale Y viva Corea también Viva Corea, claro Pero aquí Aún no empieza Las partes buenas No, ya está lo bueno Ya se corrió polos Ya estuvo lazos Falta la carrera de barriles ¿Y dónde está Omar? Pues allá Allá Están muy ocupados, ¿verdad? Organizando el evento Sí, porque Porque ya se hicieron famosos Tu familia Sí, entonces andan diciendo Familia Guerrero Muy bonita familia No sé qué Por eso me vine de San Pedro Para acá Para aprovechar el video Mira, el caballo ya pasando Mira, ahí va el Batman Para competir Batman Ay, me encanta Batman Él compite en Corea Y tu esposo también Omar también Omar también compite Toda la familia competimos aquí Mándale saludos a tus fans también Ay, yo no tengo fans Sí, tienes Ay, yo no tengo fans Ándale, ándale Pues esto es Arena Rancho Escondido Ándale Ojalá que algún día Se den la vuelta Que conozcan Que vengan a un rodeo Y para que tú también Te des la vuelta Con camarita Ya comiste Ándale Ya es hora de disfrutar Disfrútalo Cualquier duda que tengas Yo te busco, Daniela Me buscas, yo aquí ando Seguimos aquí Qué buena onda, ¿no? La señora O sea, ya lo grabaron No vimos hasta ahora Ningún video así, ¿no? Pero bueno, ha dejado claro Que podía volver, ¿eh? Sí, no Súper buena recepción Como siempre Los mexicanos Hacia ya sea extranjeros Nacionales Pero... Y evento Que ha organizado La propia familia, ¿eh? Impresionante Porque creo que son los dueños Por lo que he entendido Del rancho Pero por lo que se ve No es la primera vez Que lo hacen Así que debe ser Algo súper padre Que un montón de personas Van y lo viven Porque solamente Por los clips Que hemos visto ahora Está bien, bien padre De verdad Vamos A ver Jackie, ¿no eres tú? Jackie Soy su copia Eres la gemela, ¿verdad? De Jacqueline Mucho gusto ¿Cómo estás? Sí Oye, ¿tú también compites aquí o qué? Sí, ahorita ya vamos a pasar ¿Cuándo? ¿Cuánto falta? Pues ya después del show Ya pasamos nosotros Oye, pero hasta las voces Tienes igual Para que veas Sí, ¿verdad? ¿Y vas a ganar hoy o no? Claro ¿Sí? ¿Quién va a ganar? Jackie, tú o Elisa Pues la que gane de las tres Está bien Bueno, ahorita vamos a estar Borrando aquí Bueno, mándale saludos Por favor Ay, saludos Porque Jackie tiene muchas fans Ahora tú vas a hacer Sí viste el video pasado, ¿verdad? Mándale saludos Porque estoy seguro Que mucha gente van a poner Que están igualitas Se parecen demasiado Saludos a todos los fans De Jacqueline Y a tu hermana Amigos Por fin encontramos Protagonista del video pasado De nuestra Jacqueline Jackie, ¿cómo has estado? Muy bien Sí, la verdad ¿Estás bromeando? ¿O no? Sí, estoy feliz Porque vino a verme Yo vengo a ver el rodeo ¿Ok? Pero vas a ganar ¿O no hoy? Claro Te voy a dedicar mi carrera A ustedes y a mí Bueno, entonces Jackie ¿Te acuerdas del video pasado? ¿Viste los comentarios? Sí O sea, mucha gente Hombres, mujeres Todos te decían Que qué guapa Qué bonita Qué educada Qué inteligente La chica En serio Ya tienes muchas fans ¿Cómo ves? Muchas gracias a todos Qué humilde Y mándale saludos Hay muchos hombres Que como que te buscaron Saludos a todos Bueno, entonces Jackie Te dio mucha suerte Una vez más Ahorita vamos a conocer Tus otras hermanos Ah, pero ya conocí De hecho a tu gemela Están igualitas Pero Jackie ¿Quién está más bonita? Tú, ¿qué crees? Sí, estoy igual Mucha suerte una vez más Jackie Y al rato ¿Hablamos o qué? Después de la competencia ¿Sí? Saliéndonos vemos Ok, ok Vamos a ver La competencia Me parece interesantísimo Algo que quiero vivir en persona Supongo que va por tiempo Aquí sobre todo Mira, mira, mira Anda que no hay que tenerlos cerrados Deparando por ahí para meterse el tercero En el tiempo de los doce Vamos a ver A toda velocidad Preparada para poder Y el tiempo para Ya con un guerrero Dieciocho Cero Cero Cinco A ver, Jaqueline ¿Es cierto? ¿Ganaste? No es cierto Si ganaste Ya te grabé yo Felicidades Amigos Ganó Ganó Muy bien Estefania también En el primer barril Lo tumbé Se me puso duro El barril El barril, ¿verdad? Sí Pero hiciste muy bien Felicidades también Sofía También muy bien hiciste Felicidades Tercer lugar Está súper bien Oye, ¿cómo se llama tu caballo? Comimo Comimo Hiciste muy bien, Sofía Ok A ver, la ganadora Una vez Ay Me tumban las p... Yaqui No puedo creer que ganaste En serio Oye, ¿pero estabas nerviosa o no? No No Está incierto Lo llevo en la sangre Ya se había acostumbado a la adrenalina Eso Pero yo sí estaba nervioso Gracias Fue por todos ustedes También, Sofía Hiciste muy bien Felicidades Aquí seguimos en el rancho escondido Rodeo Hola, Omar Más fuerte, hola ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? ¿Dónde estabas, Omar? Hombre, corre, corre Mucho trabajo, ¿verdad? De hecho, vi a Daniela como dos veces Pero nunca te vi Ya eres famoso en todo México En todo Latinoamérica ¿Cómo ves? Con mal Sí, mande saludos Un saludo para toda la raza De parte de familia Guerrero, ¿ah? De parte de familia Guerrero Oye, tus hijas Vi cómo corrían con el caballo Muy bien Sí De hecho, ganó, ¿verdad? Creo que sí No las viste No lo viste No lo viste Me hubieras hecho porras ahí ¿Qué sigue aquí? ¿Hay más cosas interesantes? Sí, ahorita sigue O si no, para irme ya No, ahorita van a montar Son 15 montas 15 montas Y otra vuelta de carrera de barriles Perfecto Entonces, para estar atento, Omar Este pedo no se acaba ahorita, ¿verdad? No, no Y ahorita vamos otra vez a oriñar la vaca ¿Cómo se llama? Arrede a la güera Arrede a la güera Gracias a Dios No me pasó nada ese día Gracias a Dios Bueno, amigos Entonces, de hecho, aquí estamos con otros amigos Con unos uniformes chingones Un poco apretado, pero no hay pedo ¿Cómo te llamas? John Joel Hurtado John Joel Hurtado ¿Qué nombre tan difícil, pero no hay pedo? Sí ¿Y tú cómo te llamas? Saúl Saúl ¿Y ustedes? Jorge Lica ¿Jorge? Edgar Ocañaz Así se llaman, ¿ok? Bueno, ¿cómo se traen aquí? Es un chaleco protector Ah, aquí dice Kau Lo vi mal, pensé que era Playboy Esto es para qué? ¿Qué se dedican ustedes? A ver, ¿qué se dedican? Primero, el chaleco es protección Es un plástico duro A ver Debajo es esponja Es protección, ¿pero para qué? Para evitar los golpes ¿Para madrazos o qué? Pégale, pégale, pégale ¡Hacha, pacha! Sómame, sómame Sómame, 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 güey Está duro como el mío ¿Qué se dedican ustedes? A la protección de los jinetes Cuando el jinete cae del toro A ver, ¿jinete? Yo nada más conozco ginecólogos Bueno, ese es aparte el ginecólogo ¿Ginete qué es? El que monta los toros Este güey, ¿cuántos años tienes? Te ves bien joven ¿Y tú te montas al toro? Es peligroso, ¿no? Ah, es el hijo, ¿no? ¡Eh, hijo de Omar! Ah, ok, ok Yo tengo menos ¿Eh? ¿Tú te...? ¿Eh? A ver, ¿tienes 12 años? Pues aquí, ¿qué comen? Se ven grandes A ver, Omar y... Juan Juan, ¿ustedes van a competir ahorita? ¿No les da miedo? Tú, por ejemplo Ustedes son los que... ¿Cómo van a tener 12 años? Ah, ¿y si les paga bien? Ajá, ¿y tu hermano? Porque se trata de la vida Así es, así es Se peligran Entre nosotros peligramos la vida Para salvar la vida Ah, mira Qué interesante, amigo Yo... Ya, ya no quiero más ¿Cómo te llamas tú? No me digas que tienes 4 años, güa 8 años Y también sube al toro Es mi hijo Esto dijo con razón ¿Cómo estás? Bueno, ya, ya, ya Vamos a entrar Quítense Vamos, vamos Estamos aprendiendo mucho Porque esto no lo habíamos visto anteriormente A ver, esto sí, pero... Rodeos, ¿no, señor? No tan, digamos... Y aquí es cuando Esto se refiere De apoyarlo en caso de que pase algo Es que... Debe ser algo Bueno, amigos El día de hoy aquí En Montemorelos Una vez más Después de 15 días Regresamos Grite a Montemorelos Grite más Marta A ver, a ver Pero sí vieron mis videos En Montemorelos Sí A ver, a ver ¿Sí soy famoso en Montemorelos o no? Sí, aquí en las linares Aquí son bien chismosos, ¿verdad? Gracias No gusta mucho el chisme Ok, bueno Ya no voy a venir Bueno, entonces aquí en el rodeo Del rancho escondido De la familia Guerrero De hecho Estamos disfrutando Con Chévez, ¿verdad? Con toros Caballos Barriles ¿Y el baile qué también? ¿Qué baile va a haber? ¿Agrupero? ¡Ahorita voy a bailar! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué baile? ¡Veas! ¡Veas! Bueno, yo cobro, ¿eh? Bueno, entonces ya nos largamos de aquí Porque hace un chingo de calor ¿Ok? ¿Cómo se viven en el rancho? Vamos a ver Para todos aquellos que no conocen el rancho mexicano Creemos que creemos Porque no tampoco hemos visto del todo Que es una de las mejores experiencias Sí, para mí Por los videos de niños Que hemos visto Para mí es mi vida soñada Para los que no sabéis Vivir en el campo Rodeada de animalitos Al rancho de mi familia en Nayarit Sí, estábamos sentados uno encima del otro Ya sabes cómo va esto En realidad era la primera vez Que iba al rancho de mi familia Uf, la primera vez Tenían tantos tipos de árboles Papayas Plátanos Mangos Un espejo Estaba viviendo Es un rancho con un ambiente más tropical Ya que está junto a la playa Y tienen diferentes tipos de frutas Que otros ranchos en los que he estado Incluso escogía Lofa Chicos, sinceramente estaba viviendo en el rancho Yo creo que se refería a que estaban viviendo la vida en el rancho Porque es una traducción Quería decir una cosa Y muy seria O sea, yo Lo tendría muy difícil Decidir dónde Querría vivir en México Porque Pues todo México es impresionante Pero tengo claro Que querría un rancho ¿Por qué? Porque puedes tener tus propios animales Haces tu queso Las gallinas te ponen tus huevos Tienes que cuidarlo Mis hijos se criarían rodeados de naturaleza Es algo que realmente Es mi sueño Es mi sueño La mayoría tienen caballos Que es mi sueño Tener un caballo Es mi sueño Desde bien pequeñita Entonces yo tengo claro Que en México Cuando nos vayamos Quiero buscar un sitio Que sea un rancho Aunque sea chiquitito Que se pueda vivir bien Que puedas disfrutar de la naturaleza Y creo que A veces en México Están un poco infravalorados Y quiero deciros Que valoréis más Esos sitios Porque realmente Son los que nos dan vida Y los que Nos hacen felices a todos Os gusta ir a los ranchos Y si tenéis Y todo eso Es No sé Es una pasada Para mí Por ejemplo Yo sí que pasaría En A mí me gusta El tema ciudad Y todo Pero quiero decir Los fines de semana Los pasaría En mis ranchitos Yo soy de día a día En el rancho Todos los días Yo los fines de semana Luego fuimos a Corrales Wow Es que a mí la ciudad Familia Ciudad de México Me encanta Pero en general No me gustan las ciudades Nada Mira, ¿ves? Es que Por favor Dime que no es perfecto Mira Oh Qué bonito Salud ¿Sabes por qué tipo de personas Me siento realmente mal? Los mexicanos que sus padres Nunca los llevaron a sus lugares De origen en México Y pueden venir Porque maldita sea Me encanta estar aquí Me encanta estar aquí Y estoy muy agradecido De haber tenido la oportunidad De vivir aquí Durante siete años Y quiero decir Viví toda la experiencia Adolescente mexicana Yo sí fui a la discoteca Que es un rincón Pero sí Incluso antes de mudarnos aquí Siempre venía al menos Una vez al año Con mis padres Y me sorprendió Cuando la gente me dijo Que nunca venían A su ciudad natal Que nunca habían venido No sé vosotros Pero si alguna vez Tengo hijos Les enseñaré Que esta es mi casa Que este es su hogar Quiero que experimenten La vida en México No necesariamente Que vivan aquí Pero que sientan Que este es su hogar ¿Saben? Porque en Estados Unidos Es donde yo vivo Y donde ellos Probablemente vivirán Pero siento que Estados Unidos Es como una burbuja Esto es como mi hogar Mi hogar Grandes palabras Como buen mexicano La verdad Es que quiero esa vida Lo quiero Lo deseo Lo manifiesto Por favor Ya está Se va a cumplir No Y no Si es que amo 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 Y el pano Ay Mira, mira, mira Las vistas Es que tú sabes Tu hijo lo feliz Que sería ahí Piénsalo Va, díganme Díganme Team Team Vida Rancho O Team Vida Ciudad Aquí tenemos Dos divisiones Y fin de semana Rancho Y yo soy Rancho siempre Y si tengo que ir De compras Me voy a la ciudad Yo soy Rancho siempre Comenten Es muy interesante Esa pregunta Wow Mira es que Con los quads Es que sería La vida ideal Una modelo Una chelita Una kawasaki Eso es un cumpleaños Hay que decirlo Porque lo pone Que es el cumpleaños De su papá No todos los días Son así Pero miradla Que se forma En el rancho Es que hasta Me casaría En el rancho Buenos fines de semana Wow Buena música Seguro También déjate En los comentarios Si es muy caro Un rancho O no O sea Si claro Debe ser caro Pero quiero saber Porque aquí La mayoría de la gente No me entiende Cuando digo Que me encanta Ir al rancho Donde nació Y se crió Mi abuelo Siempre me preguntan ¿Pero qué haces allí? Y mi respuesta sencilla Es nada Vivir Es desconectar De la vida De la ciudad Y disfrutar De la vida sencilla Como no tener ¿Eso es una fresa? Chicos ¿Eso es una fresa? ¿Qué ha sido eso? A ver Esperen 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 Enséñenos Es desconectar De la vida De la ciudad No es como Un fruto exótico Es un fruto exótico No Lo verde sí Pero esto es fresa Porque mira O sea Aquí hay verde No es como La fruta del dragón O algo así Creo que es Pero mira Tiene las pepitas Pero las pepitas No son así De una fresa Yo creo Pero está mojado En chocolate ¿No? Sí yo creo Pero Yo creo que ¿Cómo se llama La del dragón? Sí Creo Como no tener Ducha No tener lavadora No tener Una vida De ricos Un coche Perder la señal Durante unos días Perder las luces La electricidad Mira Es que de verdad Y básicamente Tomar un descanso De la vida De la ciudad Se trata más De la conexión Con la familia Y los amigos Y de dónde Es tu familia Lo que lleva A una conexión Contigo mismo Mira Bebichito A ver De los abuelos El rancho De los abuelos Ay Decidme Que no soñáis Con esto Por las noches En serio O sea ¿No crees Que es una vida Tranquila Que os da paz Que encima Os hace felices No sé Yo pienso así Hombre Si paz Y tranquilidad A mí me da Por eso Sí, sí 100% Y que tus hijos Se puedan criar En un entorno así Explorando Lo que verdaderamente Es importante La naturaleza Cosas de vivir En un rancho A ver Abajo hay subtítulos Queso siempre Y siempre hay queso Es que Pero es verdad A mí me encantaría Saber hacer queso Pero claro Aquí no ordeño Vacas yo Así que Tú Hacerte un ranchito Ahí en México Pues sí Se puede hacer queso Monzarela Se puede hacer queso Feta Es que se puede hacer De todo Para mi Dios Lo pon un cuajo Ah vale Claro Eso es lo que hace Como fermentación ¿Cómo se llama eso? Hazlo tú Hazlo tú Si tú rancho Pues cuando tengamos un rancho Vais a aprender a hacer Seré quesero De todo Bañinero Quesero de todo Así que eso Fresco ¿No? Sería Sí Bueno o no Porque a la que lo escurran A saber cómo se conviene No, no A ver Esto mozzarella No es esto Yo creo que es queso fresco A primera vista A primera vista Pero se aprovecha todo ¿Has visto luego? No sé qué creo que Sí, sí, sí Hombre Eso luego se puede hacer Con más mantequilla Creo que se hace Con lo restante Es la grasa del queso Lo siento Pero yo romantizo eso Es que lo siento De verdad Falta la buena vida Mira, mira Con el bur Ah, no Es un burrito, ¿no? Es un burrito Pero yo quiero un potro Un pavo ¿Qué le dice un pavo A otro pavo? Pavo Mira, mira, mira Cascada Tío, te levantas Y dices Me voy a bañar Es que, tío En serio Mira Jope Yo quiero La buena vida La buena vida De relax De desconexión Tengo ganas de llorar Porque es que Vladi lo sabe Mi sueño es Criar a mis hijos En un espacio así Es rural Ahora vengo ya Como educadora Es muy beneficioso Para los niños Familia Iros todos al rancho Vosotros que podéis Ya sea fin de semana Entre semana Obviamente no vamos A despoblar las ciudades Pero ya me entiendes Yo es mi sueño Muchas gracias Guapísima Gracias Míralo Eso Madre 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 Bueno, pues se viene vídeo Yo creo que La mía Chulo Es suscriptora de mí Sí Una mexicana ¿Qué pasa guapo? ¡Qué cosa! Guapo Gente, estamos aquí con Mira, mirad Mirad qué locura Está grabando por ahí Está grabando Ali también está grabando Todos estamos grabando Básicamente Hemos parado aquí En medio de la autopista Porque una suscriptora Nos querían conocer Una familia mexicana Mucho cariño Mucho amor Nos están dando por aquí Y Ojo Porque ha sido Quedar con ellos Hacernos la foto Charlar un poco Que me pregunten ¿Qué tal están por México? Tal Yo hablándoles de que Me están tratando genial Este país Como ya sabéis Y nos han invitado A ir a carreras de caballos Yo nunca he ido a carreras de caballos Se ve que apuestan dinero Y todo el rollo Así que Hemos aceptado la invitación Nos vamos a ir a ver carreras de caballos Chavales Ali, carrera de qué? Carrera de qué? De camellos No, de camellos Bueno gente Nos han traído aquí patatitas De la buena Nos llama gracias ya señora Mucho más gracias Mucho más gracias De verdad Es mi primera vez Es muy guapo La comida Está muy guapa Mucho más gracias Mucho más gracias Se está regalando Chicos Y a nosotros nos encanta Pedazo de caballos De la del moreno Dile que venga Dile que venga No quiere Qué cosa más guapa Mirad Donde estamos Mirad Donde nos han traído Chavales Me hace mucha ilusión Estamos en un maldito rancho Mira esto Dios Qué ilusión me hace Chavales Me hace mucha ilusión Estar por aquí Hoy he conocido Un pueblo mágico Este es mi primer rancho Por primera vez Mira ahí está la gente Bien activa Tu chabelita Vamos a ver aquí Las carreras de comer Ay Qué le pasa al perrito Está malillo Tiene la patita Tiene la patita jodida No seguro Pero vaya culito Vaya culito Lo que dan las apuestas Lo que dan las apuestas de caballos ¿Qué consiste en dar una vuelta por aquí? Si no llueve Nada más es salir de ahí Y llegar más o menos Hasta aquí la meta Es una recta Pues a lo mejor sí Es eso que hacen solo dos veces al año Le muerde hermano Esto es travieso Por eso no lo quería tocar antes Porque mira lo que hace Literal que le estamos viendo Hostia que sí Pero están jugando Están jugando Soy de España He venido aquí Moreno en acción Moreno ligando No Por las hermanas Ah, pero tenéis gemelas Y vuestro pequeñito Ven aquí chaval Qué crack Guapo, eh Guapísimo Un ranchero original, ¿no? ¿Vos a gustar estas carreras? Sí No he conocido nunca nada de esto Y espero que me guste Cholita ¿Qué edad tenéis, amigas? Yo 20 ¿Tú ven Luto? 17 Ah, 20 y 17 ¿Yo cuántos crees que tengo? 23 19 también Bueno, tiene 19 ¿Qué edad crees? Que no, tío Que no tiene ni edad ¿Cómo se lo preparan? Parece un poquito mayor Pero mira 19 añitos ¿Te ha pasado? No Yo, yo Así lo descubrimos Poco a poco también Ya le haremos preguntas Si queréis una entrevista con él Tú Le pego un burro ¿Te pego un burro? Leo, no me recuerdo muy bien Como me dio en la cabeza Tienes flow O sea, vas elegante hoy Vienes aquí A ver las caras Siempre así Delegante, hermano Sí Buah Siga así, eh Tienes buen estilo, hermano Me está sorprendiendo Demasiadas cosas O sea, mi cabeza hoy Ha explotado Chicos, parar un momento El vídeo para decir Yo ya desde el principio Del vídeo Otra vez Vuestra buena Buen recibimiento Hacia los extranjeros Los que vienen Los youtubers y demás Mirad otra vez En una casa Paran en una autopista Ellos también Los youtubers Están haciéndolo Muy bien Porque quedan ¿Sabes? Quedan con las personas Como debería de ser Con los suscriptores Es obvio que no puede Todo el mundo Pero... Sí, pero también te digo Que por ejemplo Si hay un youtuber Que haga cosas Relacionadas con España Y viene a España Perdonarme por ser tan sincera Pero los youtubers Pero los youtubers Que viven en España No les van a coger En cambio Ellos que van a México O sea Por lo que estamos viendo Todos los youtubers Están con gente Que vive allí Con familias Y es impresionante Ver eso Porque es como Un choque positivo Que te llevas También solamente Viéndolo No me imagino Viviéndolo Y lo de las carreras De caballos En los ranchos No sé si muchos Están adecuados Pero quiero preguntar Si a eso Se pone mucha pasta Si se hace una vez al año Porque No sé Al igual Decirnos de esta tradición De los caballos Al igual es todos los fines de semana Contándonos un poquito más Tendré que visitar Un pueblo mágico Y ahora un maldito rancho A ver carreras de caballos Es que madre mía Chavales Si no estás suscrito A este canal No sé a qué maldita mente Esperas hermano Suscríbete Porque me encanta La cultura mexicana La comida mexicana Y cada día estoy aprendiendo Muchísimo Gracias a los mexicanos Por abrirme las puertas De vuestro país Que yo siempre estaré agradecido Con vosotros Mis hermanos Dale, dale Chavalín, dale ¿Quién sí que tiene flow? Este sí que sí Es de sí, ¿no? Con su mini caballito Sabadez, estamos aquí Con una suscritora Con el bravo Hola Este es el que ha dicho ¿Qué es eso? Vete, está temblando Tranquila Un saludo a los dos Un saludo, ¿eh? Hola Adiós Moreno también Está así nerviosillo ¿Quiere, sabe? Aguante Moreno, bro Tú puedes No, tú estás tan nervioso Ahí está, ahí está Mira lo emocionado con el caballo No me creo que tenga mi edad No me lo creo ¿Por qué? Yo le veo Porque aparte suena Bueno, sí A la izquierda Pero Bueno Ajá, así Mira Agarra esto Con una mano En la otra Así Ajá Eso Y le hace Mua El caballo Eso Ya tú sabes Aquí se dice Para frenar al caballo Eso No sé cómo es en México No, mejor no Porque tú no También la amabilidad Para que dejen Agárrate Eso ¿Este cómo se llama, hermano? ¿Este cómo se llama? ¿Este de raza o de raza? De raza Escofricia Mira, chavales mexicanos ¿Cómo nos cuidáis, eh? ¿Cómo nos cuidáis a los españoles Cuando venimos a vuestras tierras? Un poquito de sodita Botanitas Y aquí estamos Ya domina Así el vocabulario Chulo Botana En cambio de tapas Botana Gente, así está el paloma actual Mira el chavalín ahí, pequeñito A mí también me tiene enamorado el niño Están preparándose ya por ahí Y va a empezar una gran carrera Vamos a ver esa carrera, chicos Por cierto Me he enamorado, eh O sea Mujeres Guapas No Lo siguiente O sea, guapísimas, hermano Dale, chavalín, dale, dale Míralo Uh, mira cómo le metes La golondrina va a ganar, chavales Tu caballo ¿Qué vamos a sentir, hermano? Chavales, mirad qué guapo Están muy guapos los caballos Están bien cuidados y todo, eh ¿Tú participas? Ah, tú este es tu caballo y ya está, ¿no? Ah, ya ves ¿Está guapo el tuyo? Esto ya empieza, hermanito Ya Ya se va a poner duro, eh ¿Tú a quién le vas? ¿Quién crees que va a ganar? Me he cagado, tío, eh Hermano Hermano, me he cagado, eh Te lo juro, hermano Grande, tío Que chingue a su madre Esa, eh Vamos a comer frijoles, cabrón Nada de tonterías Nada de mamadas Esto ya empieza, tío Vamos a verlo A ver si es con personas ¿Está quedando como caballos? Sí, sí, sí Mira cómo está cantando, hermano Vamos, vamos, vamos A ver, vamos Es de dos Dos contra... Uno contra uno Pa, 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 pa Dale, dale ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo mola, tío! Han salido embarados, chavales Embalados, embarados, eh Esto es una maldita locura, tío La gente se está volviendo loca La gente se vuelve loca por aquí Madre mía, chavales La lucra que estamos viendo por México ¡Wow! Yo estoy flipando Los chavales están debatiendo Como cuando un partido de fútbol Pues está igual Ganó él, ganó él Fue trampa, no sé qué Salió antes O sea, la gente se está volviendo loca, eh ¿Cómo está? ¿Es una tradición o cómo va? Discutiendo No, ah, no, este, el otro Pasión, ha dicho él ¿Qué te pareció, amiga, la carreraca? ¿Qué te pareció la carreraca? ¿A quién le ibas tú, Ana? ¿A quién, chavales? ¿A quién, chavales? ¿A ese lado? Pues creo que a ese lado Este va a entrar en acción Vamos a ver la segunda carrera Que gran vídeo, chicos Ya sabéis, tenéis su canal Tiene flow, el caballo Es como que van con los saltitos Tic-tac, tic-tac, tic-tac Aquí vamos a ver cómo O sea, esta es la meta Esta línea que tiene ahí Y vamos a ver cómo termina Ajá, vale Chavalín, chavalín En esta vamos a ver Chocale, chocale, tío Está el... Me mola, es muy amigable también el moreno Y el chaval como diciendo ¿Y yo qué pinto aquí? La cara que ha puesto el chaval, eh Os lo juro La cara que ha puesto el chaval, eh Y yo qué pinto aquí, tío Otra carrera Aquí hay, claro, ganado ¡Oh, madre mía, hermano! ¡Ay, mi madre esta, eh! Esta casi nos come, chaval Esta casi nos come, hermano ¡Loco! Me ha molado hasta mí, chaval ¡Oh, madre mía, mi madre! ¡Qué grande, qué grande! Juan, decimos cuándo se hace esto, por favor ¡Dios! Gente, vaya maldita locura, eh O sea, mi vida había visto algo tan loco como el día de hoy Y fijaros, gente, que me ha pillado de casualidad O sea, yo os digo que nos había invitado la familia mexicana a sus casas Y de repente nos han dicho Oye, hay una carrera de cabellos que solo duro dos veces al año ¿Dos veces? Y de repente nos han dicho Pues claro que queremos venir Pero bueno, gente Iremos cerrando el vídeo por aquí Muchísimas gracias a todos Por apoyo, por el cariño Y ahora sí que sí Lo trajo, por sí Vaya locura, mirad Sigan los cabellos ahí Sigan las carreras Y me lo paso genial el día de hoy, ¿vale? Muchísimas gracias y un beso